El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido este jueves la atribución de incentivos fiscales a empresas extranjeras del sector audiovisual, como Netflix, para ser competitivos y estar en la vanguardia del mundo. Con la ley audiovisual se consiguió, y seguramente con esas facilidades fiscales que se instalen en nuestro país, grandes plataformas mundiales, y con el Fondo de Fomento a la Cinematografía, que no se lo he dicho, pero pasó de 70 millones el año pasado a 107 este, vamos a promover todavía más la producción española. Lo ha dicho en el desayuno informativo de Europa Press, donde también ha explicado las particularidades del Estatuto del Artista, dejando claro que se adaptará a la intermitencia del sector. Ustedes dirán, ¿y qué es el Estatuto del Artista? Lo explico rapidísimamente. Es adaptar nuestra legislación fiscal, laboral, de seguridad social, los contenidos de la enseñanza a las necesidades, las especificidades de la cultura. Y preguntado por el Mundial de Qatar, dos reflexiones, calificando de buen augurio la goleada de España. Esto lo hemos empezado por todo lo alto. También me dicen, y lo ha dicho el propio seleccionador, cuidado, 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 que esto solo ha empezado. Que la próxima va a ser Alemania, que seguramente alguna dificultad nos va a poner. Hay que recordar por eso que les ganó Japón. Es que aquí nadie tiene las cosas hechas. Y que, en fin, luego sigue, estamos en la fase de grupos y luego si las cosas van bien nos vamos a enfrentar a retos mayores. Y tratando de absurdo que se cuestione la presencia del rey en el Mundial. Estamos hablando. Por lo tanto, yo no quiero contribuir a una no polémica que me parece absolutamente absurda. Finalmente, IZ ha culpado al PP de lo ocurrido en Cataluña por la falta de política. Y ha recalcado que fue el primero en rechazar la sedición y apoyar el indulto.